Completa las tablas usando las ecuaciones dadas. Redondear al valor posicional en centésimas, o dos decimales. Usando la calculadora, podemos determinar los valores y de uno en uno desde la pantalla de inicio. Pero usar la función tabla será mucho más rápido. Para usar la función tabla, primero ingresamos las ecuaciones presionando equals, y luego, ingresamos la primera ecuación aquí, que es y es igual a 12 veces 0.78. Elevar a la potencia de x, Enter, y ahora, ingresemos la segunda ecuación en y2. La segunda ecuación es y es igual a 25 veces 1.32. Elevado a la potencia de x, y luego, antes de que crezcamos la tabla, asegurémonos de que la tabla esté configurada correctamente. Queremos valores x para comenzar en dos negativos y aumentar en uno. Para ir al conjunto de tablas, presionamos segundo, ventana. El inicio de la tabla es negativo 2, lo cual es bueno. El cambio en la tabla es 1, lo cual es bueno. También necesitamos que la variable independiente esté en automático, que es, para que podamos deslazarnos hacia arriba y hacia abajo en la tabla. Para hacer crecer la tabla, presionamos segundo, gráfico. Y nuevamente, los primeros valores y están en y1. Los segundos valores y están en y2. Sin embargo, una cosa a tener en cuenta es que la tabla redondea estos valores, por lo que si vamos y resaltamos el valor de y, a continuación se muestran más decimales. Entonces, siempre debemos usar los valores aquí para redondear, no los de la mesa. Observe que cuando x es negativo 2, y es aproximadamente 19.72 cuando se redondea al valor posicional en centésimas. Cuando x es negativo, observe cómo, si usáramos la tabla, redondearíamos a 15.39, pero eso sería incorrecto porque si presionamos la flecha hacia abajo. Observe cómo hay un 4 en el tercer lugar decimal, y por lo tanto, deberíamos redondear aproximadamente 15.38. Cuando x es 0, y es 12. Cuando x es 1, y es 9.36. Y cuando x es 2, y es aproximadamente 7.30. Registremos los valores de y. Observe cómo a medida que aumentan los valores de x, los valores de y disminuyen. Este es un ejemplo de decadencia exponencial, que debemos reconocer porque la base b está entre 0 y 1. Y ahora, registremos los valores de y para la segunda ecuación. Recuerde, estos valores y están en y 2, así que presionemos la flecha derecha, y regresemos a x es igual a 2 negativos, que está aquí. Y es aproximadamente 14.35 cuando x es negativo 2. Y es aproximadamente 18.94 cuando x es negativo. Y es igual a 25 cuando x es 0. Y es igual a 33 cuando x es 1. Y es igual a 1, y finalmente, y es igual a 43.56 cuando x es 2. Registremos estos valores. Observe cómo en esta tabla, a medida que x aumenta y aumenta. Este es un ejemplo de crecimiento exponencial. Observe cómo la base b es mayor que 1. Echemos un vistazo a estos dos gráficos. Para la primera ecuación, observe cómo la gráfica está disminuyendo porque tiene una disminución exponencial. Observe también cómo a es igual a 12, y la intersección vertical es 0.12. En el segundo gráfico, el gráfico está aumentando porque tenemos un crecimiento exponencial. Observe que a es 25, y la intersección vertical es 0.25. Espero que le haya resultado útil.